Hoy es el último capítulo de Homenaje Gigante Que se transmite en este horario Esperamos que disfrute con los pasajes que reviviremos de Sábados Gigantes Un programa que marcó la vida de millones de chilenos Y que de seguro seguirá siendo recordado generación tras generación Asimismo, agradecemos tu participación a través de los cientos de WhatsApp Que llegaron solicitándonos aquel segmento que más disfrutaste Y que por eso quisiste volver a ver Homenaje Gigantes Terminó Sábados Gigantes Este show ¡Sí! En siete días más verás que aquí Disfrutarás y te reirás Con regalos y risas Emociones y sorpresas Sábados Gigantes Terminó Sábados Gigantes Este show Aquí traemos nuestra modelo Bonita la corbata de la modelo Ya Caro sello Cara 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 Comienza usted Antes de comenzar le quiero explicar que con las semanas millonarias de Coca-Cola Usted sigue y sigue mientras le sale Coca-Cola Se detiene en el momento en que no le sale Coca-Cola Sigue el señor Una vez que completa la palabra pasa a la otra tómbola Si la otra tómbola le sale en blanco Inmediatamente usted activa al otro participante a continuar Señora adelante con las semanas millonarias de Coca-Cola Y le falta la última letra para formar la palabra Coca-Cola Y le falta la última letra Y la destapó Más mentitos señora Con qué infinito Más mentitos Si no ha ganado todo el día No ha ganado todavía Tome asiento No ha ganado ¿Con quién vino usted? Con mi hermano Mi sobrina Y mis dos hijos ¿Dónde están que levanten la mano? Porque ellos creen que usted ha ganado todavía No ha ganado Si a usted le sale en blanco la otra tómbola Sigue don Luis Vamos a ver qué pasa ahora Vamos a ver si se lleva el jeep la ambulancia o nada Ahí abajo está Listo Partió 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 Jeep ambulancia Jeep ambulancia Jeep ambulancia o nada Jeep ambulancia o nada Y se lleva el jeep y la ambulancia para la teletón Se lleva el jeep y la ambulancia para la teletón Son las semanas millonarias de Coca-Cola Gracias ¿Está contenta señora? Feliz ¿Quiere mandar algún saludo a alguien? Sí ¿A quién? A todos los de mi casa Mande por ahí señora A todos los de mi casa les mando un saludo porque me están apoyando a todos ellos ¿Por qué no pasan a tomar asiento? Ahí está el jeep cero kilómetro que se han ganado con la semana millonaria de Coca-Cola El aplauso para todos los actores de Pobre Papá ¿Y quién se casa? Ay, una hija de una íntima amiga mía que se casa con un muchacho excelente Ay, pero fíjate que me contaron que este niño sufrió mucho Porque él llevaba tres años de novio con otra niña Que lo pateó un día cualquiera sin decir agua va Las cosas que hacen algunas mujeres, ¿ah? Sí, claro que ella con su propio pan se lo debe estar comiendo Y debe estar más botada que pucho, oye, perfecto No, no encuentro nada que me sirva porque ¿Cómo me voy a poner otra cosa? No, sí, no Oye, a ver, a ver, a ver, a ver Oye, Cata, pero con una novia así me casaría yo Ay, Pipe, te he dicho miles de veces que las cosas de mujeres son de mujeres Oye, Cata, andé con ganas de casarte Oye, sí, porque como que el tren te está dejando un poquito Ya, pásame eso para acá Ay, pásame tú para acá Ay, tú, la cosa es... ¡Cállate! ¡Qué romana! ¡Qué bien es tan simpático este! Mi amor, le propongo una cosa ¿Qué? ¿Qué le parece si nos vamos a arreglar y nos vamos de shopping? ¡Ay, qué rico, me encantó ya! Vamos a buscar la cartera Sí, pero antes tenemos que pasar por el banco porque tengo puros dólares ¿Qué quieres? A ver, Lesslie ¿Ah? O sea, o sea, ¿por qué tú nunca te casaste? Porque no quise el banco Sí, pero tuve más pretes Andaban así los gallos detrás de mí Pero yo no iba a aguantar que me estuvieran gritando y mandando todo el día como su papá ¡Pesquidenia! Sí, le voy a un café ¿Ven? ¿Ven cómo gritan? ¡Pesquidenia! Le decido Fernando Inmediatamente su merced Ya Su merced Estaba ahí Te voy a quedar parado ¿Pesquidenia? O sea que Tú nunca le habías sido un hombre Mira, no es por culpa mía Pero es que los hombres son tan como te quieras Como escoroclastas Absurrientes No será candidato Pero sí es el mejor Con ustedes El afe El mejor pa' aquí A ver, a ver Muy gracioso, ¿ah? Oye, ¿qué onda? A ver, deja, a ver No sé, mirá Son unas revistas de la cata, compadre Bueno, un baílo más recorrentero, ¿cachai? La cata se casa Oye, jefe, ¿dónde sacaste eso? No me vengáis con chiles, compadre Ese vestido de novia lo dice La cata se casa, compadre Y vos ¿Yo? Vos me estáis ocultando información, loco Pero tarde o temprano las cosas se saben, ¿cachai? ¿Qué? Qué tristeza Se casa Y yo me suicido, loco Me tiro por la terraza, ¿cachai? Ahora vi Oye, jefe, pero no te toquí ¡No me toquí! Manatela ¡Buenos! Si te gusta nomás, po Oye, estoy viendo que en mi casa la mía está más denso que el paseo más abusado de la mañana Así que mejor vírate, Pipe ¡Vírate, vírate! ¿No hay que mandar memorándum en esta casa para que a uno le sirvan un café? ¿Cómo es posible? ¡Pablo! Don Fernando Tanto tiempo, ¿no? ¡Pablo, tú por aquí! Así es, ¿pudiste cómo está? ¡Bien, muchacho! ¡Pero pasa! ¡Adelante! Gracias, gracias Pero, ¿y a qué se debe esta sorpresa? Don Fernando, vengo a entregarle esto ¿Y qué es? Mi parte de matrimonio Me caso Felicitaciones, muchacho ¡Cuánto me alegro! Gracias, muchas gracias Bueno, ¿y quién es ella? Bueno, es una niña estupenda, simpática Me quiere mucho Yo la quiero mucho Así que hemos decidido casarnos Esto hay que celebrarlo Vamos a ver con qué te podemos hacer cariño Muchas gracias Soy un fracaso Nadie sabe hacer un nudo corredizo Vos aquí Hola, viejo ¡Ay, ya cacho! ¡Traidor! ¡Mosca azul! ¡Veneno a la humanidad! ¡Vengala, traidor! Oye, oye, pero ¿qué te pasa, viejo? ¿Qué te pasa? No te hagáis el gil, loco Vos sabéis lo que me pasa, ¿cachai? Así que vos soy el que te vaya a casar ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo lo supiste? No me digáis nada, loco No te pesco más ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Viejo! ¿Qué te pasa, hombre? ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero profe! Ah, bueno, vamos a probar una torta Que hizo la decidiría Que estaba de rechuparse ¿Va? ¿Y dónde se metió? A lo mejor se fue Porque no quiso ver a la catita No, no, bueno ¿Quién no me quiso ver, papá? Ah, eh... Este... Vino su ex El Pablo ¿Pablo? Sí ¿Y a qué vino? Eh... Vino a entregar el parte de matrimonio Wilmeneo Bien Pase eso Uy, pero si este es el mismo matrimonio al que estoy invitada yo Ay, mi hija O sea que tú eres la per... ¿La pérfida? ¿Pero papá? ¿Y cómo? Es una mentira, absolutamente una mentira Pero mi hijita, no lo tomé así Papá, nada de cosa Es una mentira y me da mucha lata Bueno, olvídese de todo y vámonos de shock Oye, no olvido de nada Tengo mucha rabia Así que por favor déjeme tranquila ¿Ya? Sí, no, sí Así que yo lo partí, fíjate Es el colmo Es un mentiroso Todos los hombres son iguales Pero ya se va a encontrar conmigo Y cuando se encuentre Le voy a cantar unas cuantas Catita ¿Pablo? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo por acá? Bueno, vine a dejarle a tu papá el parte de matrimonio Porque me caso ¿Te casas? Ay, qué cómico Yo también me caso ¿Ah, sí? Yo me caso el 20 del próximo mes ¿Y tú cuándo? No, yo me caso antes Porque yo me caso el 19 ¿Ah, sí? ¿Con qué? Yo Sí, tú, porque yo sé con quién me caso Bueno, yo me voy a casar con Con el F ¿Cierto, mi amor? ¿Ya nos vamos a casar? ¡Ah! 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 Yo, yo, ya, ya, ya Ya, ya, ya Tenemos todo listo ¡Ah! ¡A la! ¡Ah! ¡Ah! Arrendamos un departamento súper lindo ¡Ah! ¡Pero qué sorpresa! ¿Y la mía, loco? Si yo todavía no me la creo Es que el F es tan tierno, ¿verdad, mi amor? ¡Ah! ¡Yo te quiero tanto! ¡Ah! Voy y vuelvo Asiento Oye, Pablo Y cuéntame ¿Tú sigues en eso del Fernández Vial? Ah, sí Ahora estoy de gerente Ah Tú sabes que al EFL Le ha ido súper bien, ¿ah? Oye, Cata ¿Cachai que el EFL está cortando flores Allá afuera en la plaza? Está gachado, ¿cachai? Súper ¡Pablo, compadre! Pipe, viejo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Tanto tiempo Bueno, ¿y qué andás, compadre? Bueno, vine a decirles que me caso ¿Te casáis? Oye, Cata, que te olvidaron Rápido, ¿ah? ¿Sabes qué? Cata, te gustaría despedirme de tu papá Sí, claro ¡Papá! ¿Sí, mijita? Don Fernando, me estoy yendo Don Fernando, quería pedirle un favor ¿Encantado? Me encantaría que usted fuera testigo En el matrimonio del civil Pero, por supuesto Pues, Pablo, avísame solamente La fecha y el lugar Y ahí estaré Perfecto, muchas gracias Yo me comunico con usted Ok Oye, ya sigue un gustazo Muchas gracias Chao, papá Felicitaciones Adiós Adiós Qué buen muchachos este Oye, yo no sé por qué Papá Supongo que no vas a ser testigo Del matrimonio de Pablo, ¿no? ¿Y por qué no, mi amor? Ay, déjelo, mi amor ¿Cómo sabe si se le pega el Espíritu Santo? Blanca, irraciante, balando Bea Hola, mi amor Para ti Gracias, Efe Oye, ¿podríamos conversar un poquito en privado? Seguro, mi amor Pásalo acá Te siento Gracias Bueno Primero que nada Te voy a decir Que yo a ti te quiero mucho Paloma Como amigo Y que justamente A veces uno A la persona que más quiere Es a la que usa Seguro, sí, sí Y, pucha, Efe Tú sabes que yo soy súper picada Y por ser picada Es que te usé Para Para una mentirita piadosa Ey, loca No te preocupes Si yo siempre supe Que era puro grupo, loca Seguro, comadre Estás hablando en serio En serio, loca Ay, pero que tú eres fantástico Viste que eres amigo Te pasaste Ve tranquila, lo más loca Ve tranquila Que para eso están los payasitos Para ayudar a los amigos Y hacer reír Habría sido bonito casarse Tener familia Tener guagua Guagua ¿Con qué ropa? ¿Dónde sacó plata? Con suerte le dije que no a la paloma ¿Dónde la viste, loca? Soltero Mi nombre es Omar Díaz García Participé en el concurso de la AFP El 21 de noviembre de 1987 El concurso se trataba de la familia Reca Barren Contra la familia Díaz Hoy tengo 70 años Vivo en Costa Azul Litoral Central Y me gustaría revivir ese momento Hoy día a lo mejor se pueden llevar el millón de pesos Los integrantes de la familia Reca Barren ¿Cómo están los Reca Barren? Agustín, María, Gema, Cecilia y Oscar De la comuna de Conchalí Los challengers La familia Díaz Buenas tardes a los días Omar, Gladys, Pamela, Carmen y Carmen De la comuna de la Florida Motivos por los cuales se celebra una fiesta en casa Cumpleaños ¿Cumpleaños? Sí, está el cumpleaños 32 puntos para el cumpleaños Don Oscar Santo Santo, correcto Está el santo también Agustín Navidad Navidad Está la Navidad Matrimonio Correcto Está el matrimonio Fiestas patrias Fiestas patrias No están Año nuevo Tampoco está Bautizo Bautizo Tampoco está el bautizo Se pueden llevar todo el puntaje de los días Pónganse de acuerdo para llevarse con lo que falta Aniversario Aniversario Correcto El puntaje para los días Fuerte el aplauso para los días ¿Están nerviosos los días o no? Regular, regular ¿Quién más los acompaña a parte de la familia? Mi hija Giovanna ¿Ya? La mamá de mi cuñada ¿Ya? Y una amiga Ah, ya están por todos lados Ok Cuatro de cinco para llevarse el millón Nombres de personajes creados por Walt Disney Más conocidos por la gente Los más conocidos Pluto Pluto, correcto Está Pluto Mickey El ratón Mickey también está correcto Donald El pato Donald también está correcto Tribilín Tribilín Se llevaron el millón de pesos Se llevaron el millón de pesos Sí, señores Se llevaron el millón de pesos Los días Se llevaron el millón de pesos Esa es la alegría de los días Que se han llevado un millón de pesos Se los entregamos del mes Ya Se llevaron el millón de pesos los días Pero no tengo con quién hablar aquí Y ya Ya Se llevaron el millón Ay, ay, ay Se llevaron A ver, voy a hablar con usted Que es el que está más entero Porque si no ¿A quién le entrego el millón de pesos? Estaban felices los días Tranquila, tranquila Tranquila Ay, señora Casi se cayó Se fue de espaldas Usted igual que molito Casi con la cosa Ya Señor Le voy a entregar a usted Que está más entero Vaya contando conmigo Cien Trescientos Cuatrocientos Cuatrocientos Quinientos Y quinientos Un millón de pesos Para los días Un millón de pesos Se llevaron el millón de pesos Ay, ay, ay 9 de mayo de 1981 Y mandolino llevaba hasta los estudios De Sábados Gigantes A un invitado muy especial Carlos Villagrán Más conocido como Kiko Juntos hacen un musical muy especial En el que Don Francisco Se transforma en un niño Que canta Y juega en la plaza Vamos entonces a mostrarles De inmediato esta escena Y usted me tiene que decir En esta escena lo siguiente Veamos la escena ¿Se cae el domador O no se cae el domador? ¿Cuál es su opinión? Ahí lo veo No se cae ¿Qué dice usted señora? ¿Se cae? Sí Sí se cae Vamos a ver la escena nuevamente Muy bien Y un punto para la señora Fuerte un aplauso para la señora En este partido de tenis Que le vamos a mostrar ¿El jugador contesta esta pelota O no contesta esta pelota? Ahí está Partido de tenis Sí Sí la contesta ¿Qué dice usted? No la contesta No alcanza a contestar Vamos a ver La coloca ahí Y la alcanzó a contestar Dígame ¿Prende o no prende el cigarrillo? Ogerti llegó finalmente Sí Sí lo prende ¿Qué dice usted? Sí No lo prende No lo prende dice usted Vamos a ver de inmediato Si lo prende o no lo prende Ogerti llegó finalmente a jefe El día que instalaron Magno Muy bien señora Tiene tres puntos Y completa cuatro puntos En total Por haber contestado El total de las respuestas Un aplauso para la señora Yo no quiero que usted la pierda Toda a Yeruba Siempre de repente Le damos también A dar a usted Una posibilidad Muy buena posibilidad Don Francisco ¿Por qué no le da un besito A la señorita? Que sea en donde No, no sea fresco Usted siempre espere Y le dé en la mejilla ¿Ve? De esa manera Ah, ya sé Ya, vamos entonces Enseguele inmediatamente Vamos lanzando la tómbola señora Ahí está No, me meta la mano ya Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Da vuelta la tómbola Da vuelta la tómbola Y le dice que No Y se forma La primera X Lance nuevamente la tómbola señora Va, lance la tómbola Ya tiene la letra A Tiene una X también No meta las manos Por ningún motivo Esta es la casa del pie chiquitito Pare 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 Y ahí Para otra vez No me vaya metiendo las manos Ya señora Lance nuevamente la tómbola A ver cómo anda la suerte La fue a lanzar nuevamente Solamente ha destapado una letra La letra A Va a destapar la próxima letra Aquí vamos a ver cómo anda la suerte Y Siga Y ha destapado la letra U Todavía tiene para equivocarse Dos oportunidades Sí señora Lance la No vaya a meter las manos por favor La señora Anda completamente perdida Pero a lo mejor se lleva el automóvil Cero kilómetros Y Tiene en este momento Grande Solamente le va faltando una letra Para llevarse el auto Nada más que una letra Para llevarse el auto La señora anda completamente perdida Lance la tómbola Tiene dos oportunidades Para equivocarse A lo mejor aquí se va el automóvil Cero kilómetros Aquí a lo mejor se va el automóvil Aquí Y Se lo llevó Y la señora Se ha llevado el automóvil Cero kilómetros Y la señora Se ha llevado el automóvil Porque el 13 de la casa del 15 Un automóvil Al comprar una estufa Se ha llevado el automóvil Cero kilómetros Señora El canto móvil es tuyo Gracias Bueno, ¿qué decirle? Para decirle que irá soñando ¿Cómo va a estar soñando? Mire, siente este aplauso fuerte Aquí el amor Que se llama al pasar Él sabe la canción Muy fuerte el aplauso A este joven valiente Que viene acá ¿Sí? ¿Cómo? Premio Ya, pero cánteme la canción De la madrastra A ver Canta sin tira Canta hasta donde salga A ver, hasta arriba Oye Llanos Que se llama al pasar Todo Y para usted Un regalo Un auto Fuerte el aplauso para él A este joven valiente 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 Estos que se dieron Con la cuatro dientes Él me mintió Él me dijo Que me amaba y yo era verdad Él me mintió Él me dijo Que me amaba y yo era verdad Él me mintió ¿Qué le pasa, señorita? Él me dijo que me amaba y yo era verdad No se preocupe Todavía aquí hay El asistente social y el abogado Él me mintió No Don Francia Sí ¿Qué me vuelve? Don Francia Sí ¿Usted se burla sabiendo mi dolor? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Cuadrito? Voy a obviar su dardo venenoso Gracias Pero por primera vez Sí Un hombre se ha burlado de mí Ah, ya oye Bueno, ¿qué pasó, señorita? Don Francia Sí He sido virmente engañada, don Francia ¿En serio? Él me dijo que era libre Que ganaba el buen billete con el taxi libre Que me compraría joyas y vestidos Y yo la gil Le creí Ahora es tarde, Don Francia Se fue con el maletín Sí, Daniel Ahora nadie puede ¿Por qué se ríe de mi dolor, Don Francia? Déjeme sola mejor, Don Francia Todo lo puedo soportar, Don Francia Me voy nomás ¿Quiere ganarse 10 mil pesos con Flowery? Ya Ya Este caballero, ¿cómo lo encuentra usted? ¿Sopla bien? ¿Sopla más o menos? Sopla bien Sopla bien Señor Le voy a dar 20 segundos para ganar 10 mil pesos Y me revienta el globo soplando En 20 segundos Vamos a ver si sopla A ver 1, 2 y 3 Partió ahora 20 segundos tiene Vamos con las palmas dándole un poco de ánimo Flowery Es más sabor Flowery Es más sabor Voste y gelatina Flowery ¿Cuánto llevamos en este momento? Yo no me acuerdo 10 y 12 Siga el caballero 13 14 Haga el empeño Son 10 mil pesos Le voy a dar 5 ¡Bien! Ya Redoble el tambor No se me duerma Yuelito Tocando en la pasión que el bailongo allá Y lo aumenta a 30 mil Porque es 2 Ya ¿Quiere aumentarlo a 40? ¿Quiere jugarse 10 mil pesos más? ¿O que está bien? Está ahí nomás Ya Le vamos a dar siempre como Eh, como ¿Ah? Mire para allá usted Pues no, no Porque yo lo... Aquí Vamos Está lleno de papel usted ¿Qué? Ya Le voy a dar Como... Uy, por Dios Que hombre lleno de papeles ¿Quién es esta señora? No Saque las manos usted de ahí Tiene más papeles Tiene más papeles Mire, anda Con un boleto ahí De... Caballero aquí Más papeles ¿Quién es este nombre aquí? María Cristina Ujete ¿El teléfono que... ¿Este que de aquí? ¿Ah? Dígame ¿Cuántas bolitas tiene usted En este bolsillo? Tres para equivocarse ¿Cuántas bolitas tiene usted Por gentileza de Flavorite? Más sabor Más amor Gelatinas y postres ¿Cuántas bolitas tiene en el bolsillo? Tres para equivocarse ¿Cuántas pues señor? ¿Ah? Dos Dos O sea, con cinco gana Con cinco gana Oye, la suerte ya Estos gallos se pasaron Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Cinco! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Veinticinco Diez Y se han ganado hoy día Cien mil Veinte mil Treinta mil Y cuarenta mil pesos Con Flavorite Gelatinas y postres ¿Está contenta? Feliz, muy feliz ¿Sí? Sí ¿Qué van a hacer con esa plata? Ponerlo para la casa Para la casa Para seis hermanos Para seis hermanas Emitido el 3 de agosto De 1985 Muchas gracias La cosa es un poco enredada Para explicar ¿Cuál fue el primero Que se casó? Usted Ya ¿Usted El apellido suyo es aquilera? Aquilera ¿Y el suyo es? Cantillana Cantillana ¿Y el apellido suyo? Cantillana ¿Y el apellido suyo? Cantillana Cantillana ¿Y el apellido suyo? Donoso ¿Y el apellido suyo? Donoso 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 ¿Y el suyo? Cantillana 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 ¿Entendió cómo es la cosa ahora? ¿Está claro? Ahora ¿Habían tres hermanas cantillanas? Sí Ya Tres hermanas Tres hermanas cantillanas ¿Y a usted le gustó Inmediatamente ella O usted andaba mirando Las seis hermanas? No, no podía elegir Porque era ella La que estaba Digamos En edad de pololeo Las otras eran menores Ah, eran menores Pero usted de todas maneras Las había mirado ya Sí, eran todas bonitas ¿Y usted es aguilera? Aguilera ¿Y usted? Aguilera ¿Y usted? Aguilera Ahí está Donoso Aguilera Cantillana ¿Y entonces Cómo pasó después Que su hermana Se fue a casar Con el hermano de él? Ella iba a verme En mi casa Ah, la iba ¿Usted la iba a ver A la casa de ella? No, no fue así ¿Cómo fue entonces? En una ramada ¿Ya? En el 18 de septiembre ¿Ya? Yo estaba cuidando La niñita ¿Ya? Entonces me dijo a él ¿La tienen cuidando guagua? Claro Le digo ¿Le ayudo? Bueno Pero él no iba a venir A mí Él iba a preguntar Por una prima mía ¿La prima soy? La porque ella tenía dos guaguas Y estaba incómoda Ah, ya Entonces yo le ayudé Con una de ellas ¿Con una tercera guagua? No, no No Ya Si las guaguas estaban vivas Ya la quedé allá Ah, ya Ya Sí Eran su vida las guaguas No, de una amiga De una Familiares ¿Cuántos años son casados ustedes? Once Once años ¿Cuántos hijos tienen? Dos Dos No 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 Esto no podría quedar así Porque si se juntan Una cosa tan fuera de lo común Que vamos Vamos a Vamos a agarrar Un billetito de Vinter Porque vamos a hacer El concurso de Vinter nuevo Para que se haga Una buena parrillada Una buena fiesta Inviten a la gente ahí De la punta ¿Le parece bien? Sí, porque son ¿Cuántos son? ¿Seis parejas estas? Seis parejas Doce personas Tráiganme unos Cincuenta mil pesos De Vinter Ya Le vamos a dar unos Cincuenta mil pesos Para que se hagan Una buena buena fiesta Ahora dígame una cosa Yeruba ¿Sabe una cosa? Como en este concurso Las mujeres tienen la palabra A las mujeres les gusta Yeruba ¿No es cierto? ¿Sí o no? Yeruba Venga para acá Ya ¿Qué va a hacer el concurso? Nuestra encantadora modelo Nos trae las pistolitas ¿Qué pistola le gusta a usted señora? La pistola del medio La pistola del medio le gusta Muy bien ¿Cuál de las dos es la mía? Esta Muchas gracias linda Linda, bella Por favor Cuarto número siete Una máquina de cortar pasto alemana Un fumigador germano Diez mangueras Una regadera Una tijera de rodar Una sierra wincha Un surtidor Soft wash Una no sé qué Y una horqueta con un par de guantes El no sé qué es lo mejor del set Señora ¿Dispara usted o disparo yo? Yo ¿Dispara usted? Muy bien señora Dispare con fuerza señora Mire Muy bien adelante señora Se ha ganado todas las puertas Y en este preciso momento Usted se podría ganar 50 mil pesos Aquí 100 mil pesos allá Y en el número 10 El automóvil Baje en 0 kilómetros ¿Qué duda? ¿Sí corazón? Pregúntele si se quiere retirar A lo mejor se quiere retirar Se ha ganado todos los premios que tenía hasta ese momento Señora se quiere retirar ¿Sigue o se retira? Sigo ¿Está segura que sigue? Sí A ver señora ¿Dispara usted o disparo yo? Usted ¿Disparo yo? ¡Correcto! Se ha ganado los 50 mil pesos del modo número 8 En el modo número 9 señora Si no se le dispara Se ganaría 100 mil pesos ¿Quiere retirarse o quiere seguir jugando? Sigue ¿Está segura? Quiero jugar ¿Con quién viene usted señora? Con mi niño y mi esposo ¿Sus niños? ¿Dónde está su niño y su esposo? Ahí está Hola caballero ¿Cuántos niños tiene? Cinco Estaba esperando Guaguita me dijo ¿no? No me mejoré hace una semana Hace una semana que se mejoró Con los señores tenía fuerza para disparar Pues señora Bueno Decíamos que dispara usted o disparo yo Yo Dispara usted Mucha atención ¿Sí? Señora ¿Se quiere retirar o quiere seguir? No sigo ¿Quiere seguir? Dispara entonces ¡Ah! ¡Qué rúa! ¡Qué tipo más yeta! Usted váyase La señora ha ido tan bien Por Dios Hombre Señora lo hago yo Usted gana señora ¿Cómo se va a meter usted aquí en esta cuestión? Váyase a sus cartas ya No se preocupe señora Pase por acá Mire Si le falle Digo no le va a fallar este concurso Señora En primer lugar Como a premio de consuelo Le voy a hacer entrega De toda esta despensa para usted Un aplauso para la señora ¿Cuántos niños tiene? Cinco niños Cinco niños Ya está Parece que se va a hacer un pucherito también Estamos a punto de pucherito ¿Sí o no? No ¿No? No Entonces además señora para usted La rana y el tacataca para los niños Fuerte de aplauso para los señores ¿Con quién más viene usted ahí? ¿Su marido de los niños? Sí Y en la ciguitita es la que fue la premiada Ella es la misma Ya ¿Y cuál es su marido? El que es Mire la alegría de su marido ¿Ah? Un cuello que tiene su marido Entonces se va a llevar usted la despensa Se va a llevar usted los juegos Y además para que todos los días coma Sobre un finísimo comedor Tome leche Tome yogur Tome jugo El comedor también para la señora Para que se regale los señores Un día de octubre a clases no llegó Había dejado la universidad Con un titillo no vio terminar su carrera Se quedó Siempre pedía un café para Platón Y unas monedas para locomoción No tenía nada y valía más que yo Porque él Todo lo dio Dime amigo en qué lugar Del mundo te hallarás Tomando un café junto a Platón Yo sé bien que tú estarás Hablando de la paz De la paz Tú siempre dijiste que La paz es la vapor Entre los dedos de la humanidad Y los pretendes juntar Son tantas manos que No alcanzarán Se supone yo creo Ah se supone nomás Y el que mata a Patricia No sé yo Es un secreto que se guarda celosamente Se guarda celosamente Pero vos, ¿tú eres celosa? No ¿No? ¿Tú eres celoso? Sí Ya Te perdiste un beso Bueno Tú partes entonces Escríbeme ahí Los hombres prefieren a las mujeres Que se hacen de rogar O a las mujeres entusiastas Ponen tú ahí ¿Qué prefieren los hombres? ¿A las mujeres que se hacen de rogar? O a las mujeres entusiastas Esas mujeres que dicen ¿Pero qué estamos haciendo Raúl? ¿Ah? Ay por favor O a esas mujeres entusiastas Que Bueno hay tantas mujeres entusiastas Tengo que Ah no Usted no sabe nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué dice usted señora Bombalé? ¿Le gusta? Dice Las mujeres que se hacen de rogar Un punto Para Cordán ¿Por qué le gustan las mujeres que se hacen de rogar? Porque yo pienso que a ningún hombre le gustan las mujeres fáciles O sea al principio sí Pero después no No sé Nada serio ¿Usted fue una mujer difícil con su Bombalé? Sí Súper difícil ¿Sí? ¿Cuánto tiempo él? Porque él aquí viene a mandarse las partes Cuando habla con nosotros Dijo No Me miraba Me seguía ahí al estadio No me dejaba tranquilo Al final ya no sabía qué ¿Cómo fue la cosa realmente? ¿La siguió usted? Sí ¿Cuánto tiempo? Dígala Porque eso de los machistas No En realidad no fue mucho tiempo porque Ah, o sea usted también fue débil digamos Fue un poco Fue un poco ¿Después de cuánto tiempo fue débil? ¿De cuánto tiempo? Jajaja ¿Eso le gustó? No Como una semana ¡Ah, una semana! No, pero a usted le gustó mucho por eso ¿Ah? Me gustó mucho ¿Le gustó mucho? ¿Qué es lo que le gustó en él? Todo Mi sonrisa La sonrisa Me gustó su manera de hacer Difícil él Muy difícil, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué dice Don Bomba Dice que a los hombres les gustan las mujeres que se hacen derrogar Y otro punto A las que se hacen derrogar Y otro punto más para acordar A las que se hacen A las que se hacen derrogar Otro punto más Ja, 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 ja Le faltó la rogante Era derrogar, ¿no? Era derrogar Don Javier Ahí A las que se hacen derrogar Entonces tenemos Cinco puntos para la señora Virólamo Un gran aplauso para ella, señorita Perdón Y a los Castellas Bueno Para ti la próxima pregunta ¿Las clases de educación sexual Ayudan a la pareja O son Digamos Innecesarias? El señor Conin dice que Ayudan ¿Por qué ayudan? Porque pienso que Sobre todo en alguna En las clases sociales Más humildes Existe una serie de De prejuicios Y de malos entendidos Que dificultan una buena relación sexual Y creo que Si se intruye a la pareja En ese sentido Los pueden ayudar mucho Como que uno aprende solo Son necesarias Dice usted, ¿no? Innecesarias Innecesarias ¿Por qué son innecesarias? Porque yo creo que se aprende solo Se aprende solo Bueno, es una opinión Yo No me hagan No me hagan Nada, ya ¿Qué dice el señor Monvalet? Son innecesarias Me imaginaba que usted Iba a poner eso ¿Qué dice? Ayudan a la pareja Un punto Ayudan a la pareja Ayudan a la pareja La primera vuelta Un punto para Cordán ¿Quién es más picado de la araña? ¿El Lolo o el hombre maduro? Tú pones ahí ¿Quién es más picado de la araña? Si el Lolo o el hombre maduro El hombre maduro es más picado de la araña Un punto para ella Un punto para Cordán Señor Monvalet Señor Monvalet ¿Quién es más picado de la araña? Yo quería preguntar Hay que tener cara para eso Hay que tener un hígado terrible para eso Bueno ¿Por qué el hombre maduro se lo bombale? Porque yo me aguanto en ti Vamos a pasar por esta bajeza No voy a decir nada porque está tu señor Ya El hombre maduro ¿Por qué el hombre maduro? ¿Qué es lo que psicológicamente hace al hombre maduro Ser, digamos, más perseverante Si esa es la palabra correcta En piropos Tengo la impresión que el hombre maduro Necesita como reafirmar Su Su ego ¿Cómo lo dice una señora? No, no se aleje Venga, si no le tengo miedo Los Lolo son más ingenuos Más tiernos Venga Yo lo consigo El hombre maduro puede ser cariñoso Y respetuoso también Hay excepciones El hombre maduro puede ser cariñoso Venga, venga, venga Nanay Dios ¿Qué dice usted, don Javier? El Madurón, dice el Madurón ¿Qué dice usted, señor Silva? El hombre maduro Si tú te casaras Ahora, dentro de poco Si tú tomaras alguna decisión Que fuera muy importante en tu vida Y dijeras Quiero casarme Y a través de eso Producirías quizás Una felicidad inmensa En otro corazón gemelo al tuyo Para ti sería importante Una buena cama O un amoblado de libres ¿Qué puso este caballero? Puso la cama fundamental Un aplauso para él Una buena cama, dice la señora ¿Por qué una buena cama? Porque si es mala se puede romper Nada más que... Tiene razón la señora Bomba Una cama Una cama ¿Qué importa cuando uno se casa Tener el living, tener un amoblado? Lo importante es una cama Y ya La cama también Amoblado El amoblado El amoblado de libres Típica respuesta de viejo A ver si se llevan los 200 mil pesos para Cordán Pero fuerte el aplauso para ella Ya Primera dice Banco de... Banco de Talca Da la vuelta Vamos a ver No es... La primera... Espérate un momentito Sí, ahí está Banco... No, ¿qué pusiste ahora? Talca de... Talca ahorro Banco Por 200 mil pesos para Cordán No Talca de... Banco No Y falta la última Banco De Banco Talca No Y tan cerca que estuvo Porque si hubiese puesto de ahorro Talca Se hubiese llevado Los 200 mil pesos En la bóveda millonaria del Banco de Talca Aquí está Damas y caballeros Sea aquí el sucesor de Pelé El sucesor de Mohamed Ali El sucesor... ¡Córtala! Siéntanos un cantante, un mandorino Por eso mismo digo yo Pero no, no me quito Una broma Es claro ¿Qué estuviste en el festival? ¿Vos que venías alegando algo? Oye, mira una cosita ¿Sabes quién es este besito? No Este besito Se ganó la gaviota de viña En el festival de viña del mar ¿Te ganaste la gaviota de plata? No, sí Unos perigos me tiraron Una gaviota muerta Era galereo Oye, ¿qué tal es la Rafaela Carragüena? No, la periga buena Oye, mañosa Mañosa, mandolino Claro Sí Me preparé el café Me decía caliente, caliente Le llevaba la sopa Caliente, caliente La llevaba al baño Y me preparé al baño Caliente, caliente Tenía una hermana Claro, sí Claro, ya Anúnciame luego Ahora que tengo la oportunidad En el programa Sábado que quédate Con don Francis ¿Cómo se dice Me pueden contratar Para ranking juvenil? Ah Oye, oye ¿Qué trajiste en la chancho? Bueno, me dijiste Que aquí hay un casa Ya, ya, ya Chasquelo, chasquelo Chasquelo Ya me dijo Entonces, acompañado Por la orquesta El amigo Valentín Chujillo Nos va a interpretar Una canción El Chaflán Un aplauso Aluminó, aluminó Aluminó, aluminó Aluminó, aluminó Aluminó, aluminó La ciudad se da la voz Llevándose la ilusión Aluminó, aluminó El Chaflán Hola, soy Fernando, soy taxista y quiero escuchar a los goceros del valle con la carta número 3 un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor la primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión la segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón la segunda me dice que te esperes, porque mío solo es tu corazón y la carta número 3 yo la espero como lo ves, ay yo sé que no la mandarás tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estás la carta número 3, porque no la envías, la estoy esperando, ingrata ¡Ah! 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 ¡Eso! ¡Con ritmo! ¡Así! mi templo ¿Sabés lo que me pasó? Venía saliendo al colegio cuando de repente me atajó una gitana. Y me sacó la suerte. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Tú era el de cera, abuelo, y me dijo, mire, me dijo, Rusiacita, tú tienes un hombre malo en tu vida. Me dijo, un hombre chico te va a hacer mucho sufrir. El pato. Ay, ábrele, no. No me diga que creen esas cosas. Ay, mijita, las gitanas saben mucho. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, después, bueno, siguió con lo del hombre chico. Me dijo que venía del sur. El pato. Ah, no le dije. Después me dijo cosas bien increíbles. Me dijo, ese hombre chico del sur tiene una mujer y tiene cría allá. Siempre le encontré cara de cazado. Al pato, me ha quebrir. Abuelo, ¿cómo se lo ocurre? No, 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 no. No se ría. Tómelo en serio. Es cazado. Es cazado. Ay, abuelita, pero si ni siquiera va al sur. Nunca va al sur. Ay, mijita, yo sé mucho de esto. Mucho, mucho. Ay, Rigoberto, me hacía cada pila tunada. Pero la gitana me dijo lo que tenía que hacer. ¿Y qué lo que hacía? Le velaba el terno. Ajá. ¿Y cómo eso? Ponía el terno de Rigoberto en el suelo, abría las piernas a los brazos y le ponía cuatro velas. Antes que las velas se apagaran, él volvía a mí. Eso le tiene que hacer a este enano. Ajá. Ay, abueli, pero si él va a tocar pausa o perno. Bueno, pues con el blue jean dará lo mismo, pues. Ah, y para que resulte mejor, le tiene que cortar un pedazo, ¿ah? Grande así de pelo. Después un pedazo de uña. Y después una fotografía de él meterle en el bolsillo del blue jean. Ay, ¿cómo se le ocurre que yo voy a hacer esas cosas, no? Ah, ya, ya, se va a cortar de mí. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Jorge, ¿dónde está, oiga? Aquí estoy, mijita. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué está haciendo? Estoy trabajando de fontanero, pues. ¿De qué? De gafiter. Le estoy arreglando a esa llave que le gotea. Ah, bueno. Oiga, ¿me puede hacer un favor, mi amor? Fíjese que mire lo que encontré, oiga. ¿Me creerá usted? Todo podrío, en un rincón del refrigerador. ¿Me lo puede llevar a la basura? Uy, qué increíble. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Como tres meses, yo creo. Llévelo, por favor, Jorge. No, no, mijita. Primero voy a estar de gafiter, después voy a estar de basurero, pues. Bueno, pero me lo tira a la basura, por favor. Sí, yo se lo tirié. Chicos, papá mono, mi amor. ¡Ah, qué buena onda, Kuchen! ¡Yo, papá! ¡Patricio! ¿Cómo le va, Patito? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Oiga, mijito, mire, por favor, ¿por qué no me levanta la manga, por favor? Levánteme la manga, mire, que estoy trabajando de gafiter. Y hay una llave que me ha salido tan dura, ya. ¿Cómo no, don Jorge? ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a sacar la argolla también. Leí en el Rier Dyer que un gafiter una vez, por no sacarse el anillo de matrimonio, se había cortado un dedo, fíjese. No hay que hacer fuerza, parece que... ¿Entiendes? Claro, parece que yo en el mismo Rier Dyer leí yo que un tipo se había puesto el anillo y se había estrangulado el dedo. Y lo más terrible es que parece que entra gangrena. Sí, parece que entra gangrena. ¡Yo, papá, yo te he recasado, qué buena onda! ¡Ah, me pasé! Ah, Patricio, no, 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 que tiene el asunto. Y por favor, que no lo vaya a ver la gloria con mi anillo, porque, mire, yo me saco el anillo y a ella le baja eso. ¡Me separo, me separo, me separo! Pues, por favor, Patricio, ¿eh? Aquí está Papá Mono. ¡Ah! Uy, che, qué simpático. Somos buenos amigos nosotros. ¿Y usted? ¿Usted? Que yo me lo hace por el libro. ¡Hola, mi amor! ¡Mi amor, con dios, mi amor, muy, 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 muy! ¿Cómo está? ¡Bien y usted! Oye, oye, ¿sabe? Le voy a contar algo súper entretenido. Mi amor, antes de que me diga ninguna cosa, yo me vengo a despedir porque me voy al sur. ¿Al sur? Sí, me voy a ver a una tía que está enferma. Buenas tardes, Patricio. Buenas tardes, señora Gloria. Patricio, ¿qué hace con ese anillo en la mano izquierda a usted? ¿Qué anillo? ¡Ah! Ah, sí, es de un amigo que me encargó que se lo guardara. ¡Ah! Tú no tienes ningún amigo casado, Pato. ¡Sácalo los lullines! ¡Sácalo los lullines! ¡Te lo estoy diciendo! ¡Sácalo los lullines! Monora, ¿qué? Un mechón de pelo. Monora, ¿qué estáis haciendo? Oye, espérate. No. Ah, te pasaste. Pásame la mano. La uña. No, esa es la guitarrera. La guitarrera. Papá. Era la guitarrera. La foto. Mi cédula universitaria. Bueno, no está. Mi amor, esténse. Oye, ¿qué le pasa? ¡Abueli! ¡Abueli! La cédula universitaria, mi amor. ¡Ay, ay, ay, Patricio! Por Dios, que me costó arreglar esa llave. Oiga, miren. Primero usé esta llave chica, ¿ves? Pero no me resultó, ¿ah? Después entonces dije yo, voy a usar ese que le llaman el caimán. Porque aprieta, ¿me entiendes? Y yo lo agarré ahí en el vástago. Comencé a darle una vuelta. Y no se me quiebra, casi se me rueda. Entonces dije yo, mejor voy a usar el Napoleón. Porque con el Napoleón la cosa se entró rápidamente, ¿me entiendes? En tres minutos más le hace efecto. Gracias, güey. Y fíjese por lo que descubrí. Adentro de la llave había esta moneda, oiga, toda oxidada. A ver, don Jorge. Mire, ¿verdad? Sí. Con permiso. Dígame, mi hijita. Jorge Valverde. Dígame, mi hijita. ¿Dónde está su orgullo de matrimonio? ¿Cómo la, 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 eh, 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 Patricio, Patricio la tiene. La que tiene Patricio es un amigo del Jorge Valverde. Mijita, por favor, no, no, no. No me mientas, Jorge Valverde. No, 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 no. Yo le advertí a Jorge Valverde. La última vez que se sacó la argolla yo le dije. Sí, mi hijita, no, no, no. Si se sacó la argolla yo me separo. ¡No lo digas! ¡Me separo! ¡Me separo! ¡Me separo! ¡Me separo! ¡Me separo! No, 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 es verdad. Es de don Jorge, la joya. No, 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 mire, 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 lo que dice adentro, ¿ves? Gloria Flores, la única mujer de mi vida. ¿En serio, Jorge? Por supuesto, pues, mi hijita. Bueno, ¿y por qué se la sacó entonces, hermano? Ah, no, es que estaba trabajando de gafito y yo había leído el río de la calle que se cortaba el dedo. Oye, ¿y todavía no me lleva eso a la basura? Pero por Dios le dije hace media hora que lo botara, pues, Jorge. Sí, sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Era para la basura? ¿Sí? Es un cugin que estaba... Podría, va a ser como tres meses, no me diga. Patricio, no me diga que usted se lo... Sí, señora Gloria. Todo, 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 todo. Patricio, calma. Tranquilidad, Patricio, tranquilidad. Tranquilidad, mire, nos quedan como tres minutos antes de que le baje la intoxicación. Tranquilito, vamos a ir a buscar un remedio, ¿ah? Vamos a traer un amétrico, ya. Tranquilito. Tranquilo, 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 va a todo. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Me muero, me muero! ¡Por ahora, mi amor, me muero! ¡Ay, mamá! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se lo pago, mamá! ¡Se asustan! ¡Se asustan! ¡Ay, mamá, no hay la tontera! ¿Se arrepiente? Sí, sí. ¿Se arrepiente? ¡Pase bruja, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡La contra! ¡La contra! ¡No, ayúdame nunca! ¡No, ayúdame nunca! ¡Aquí está el remedio, aquí está el remedio! ¡Me prometo! ¡Calma, calma, calma! ¡De a gotita, de a gotita! ¡De a gotita! ¿Qué le pasa a usted que está rezando en el suelo, mijita? ¿Qué es lo que le están dando al pato? ¿Un remedio? ¿Un hemérico? ¿No se afirmó de la guagua? ¿De la guata? ¡Por favor, no, no! ¡Todo es un hemérico! ¡Que salga el margen! ¡Se siente! ¡Que salga el margen! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¿A quién se parece usted? A Don Valentín. ¿A Valentín Trujillo? ¿En quién se parece Valentín Trujillo? No sé, me han dicho ni... Ya sé, ¿usted no vio bien la foto? No, no la alcancé porque venía para acá. Claro, pero ¿usted a qué instancia ve la foto más o menos? Tres cuartos de nariz. Traiga la foto a Valentín Trujillo, por favor, inmediatamente para acá. Sáigale la foto de allá, esa misma. Porque yo creo que usted no ha visto la foto de Don Valentín. ¿Me entiende? Como usted es tan corto de vista, porque lo digo yo por los popó de botella que usa, ¿no? Yo creo que a esta distancia usted no lo ve, ¿no? A ver, por aquí yo creo que lo ve bien usted. ¿Alcanza a ver la foto? Y ya. ¿Cree usted, señor, que usted se parece a esta belleza de hombre? ¿Ah? Claro. ¿Cree usted que se parece a esta maravilla que se pierde? Justamente, me parezco a él. ¿Ah? Me parezco. ¿Quién le dijo, señor? Los vecinos. No, pero ¿cómo le dicen en el barrio a usted? El Valentín Trujillo. El Valentín Trujillo. ¿Sí? Así me dice toda la gente por ahí. Por ejemplo, usted va pasando por su barrio. ¿Qué barrio tiene usted? Yo voy ahí en el barrio El Salto. El barrio El Salto. Claro. Y cuando usted va por El Salto, ¿qué le dicen? Hola, don Valentín. ¿Qué me dice? Ay, 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 ay. El participante número cuatro. Ramón Salomón Sirinsky, 64 años, promotor de venta, igualito a Leonard Bernstein. ¿Me parece? Vamos a ver, vamos a ver. Leonard Bernstein, ahí lo tiene. Mi sobrinita Annie Stephanie me dijo que viniera. A ver, mire para acá entonces. Muy bien, vamos a ver. Aplausos para el control Saavedra. Aplausos. Para Zabaleta. Para don Valentín Trujillo. Leonard Bernstein. Clasificado Zabaleta. Fuerte aplausos. Vamos con el participante número cinco. Linda, ¿cómo es la cosa cuando las fotos salen borrosas? ¿Borrosas? Sí, cuando no se ve claro. ¿Cómo se ve? Son, son revolosos. Revolosos, eso. Las fotos revolosas son las que se necesitan aclarar. Participante número cinco, don Lorenzo González, diseñador gráfico. Vive en Las Encinas, 98. Dice que es igualito. ¿A quién, señor? No, Miguel Zabaleta. ¿No? Miguel Zabaleta. Miguel Zabaleta. Participante número seis, José Miguel Romero, 33 años. Auxiliar de Sema Chile. Dice que es igualito a Horacio Saavedra. ¿Cómo le dicen a usted en su barrio? Horacio Saavedra. ¿Y Horacio Saavedra? Sí. Ya. Enrique Galvez, enrique Galvez, 42 años, empleado de Correo. Dice que es igualito a don Juan Ganzúa. Participante número ocho, Jaime Muñoz, 37 años, igualito a Rayconi. ¿Qué le dijo a usted de Rocío Rayconi? Mi amigo del barrio. Ya. ¿Pero usted siempre se peina así? No, o sea, siempre me peina así. ¿Sí? Sí. ¿Por qué le encuentro rara la peina? ¿Ah? No, siempre me peino así. ¿Siempre? Pero le encuentro rara la peina a usted. Aplausos para Zabaleta. ¿Cómo le dicen a usted en su barrio? ¿Le dicen Saavedra? Saavedra me dicen. ¿Sí? ¿Y que la apellido suyo cuál es? Romero. Romero. Ya. Aplausos para Horacio Saavedra. Para Juan Azúa. Para Rayconi. Otra vez. Para Zabaleta. Horacio Saavedra. Juan Azúa. Rayconi. Clasificado don Juan Azúa. Muchas gracias a los demás. Don José Rajevic, 52 años. Dice que es igualito a don Fernando Rosas. Vamos a ver. Participante número 10. Don Carlos Aravena Pradenas. La Habana, 29, 90. Dice que es igualito a Valentín Trujillo. Don Carlos Cerda, 36 años. Dice que es igual a don Miguel Zabaleta. Más allá, por favor. Participante número 12. Erich Heilmeier. 73 años. Igualito a Rayconi. Dice este caballero. ¿Y quién le dice a usted se parecía a Rayconi? Toda la gente en la calle. Toda la gente en la calle. ¿Dice Sprache en Deutsch? ¿Ya? Espeño en Deutsch. Ah, espeño en Deutsch. Bávaro. Bávaro. Este caballero es de Alemania, de Bavaria. Porque uno siempre dice a Ray Muerto, Rayconi. Muy bien. El doble de don Fernando Rosas. Don Valentín Trujillo. Zabaleta. Rayconi. Ah, y tenemos también a... Por favor, adelante. ¿Se parece a Horacio Saavedra o no? Eso, eso, eso. Tenemos a nuestro Horacio Saavedra propio. Ahí lo tienen ustedes. ¿Se parece o no se parece? ¡Aplausos para Zabaleta! Para Juan Azúa. Para Rayconi. El doble de esta tarde. El señor Heilmaya. El Heilmaya. 73 años. Casado. Dos hijos. Nueve nietos. Astrofísico. Bueno, vamos a ver entonces, señor Heilmaya. Heilmaya. Usted es astrofísico. Ya. ¿Y trabaja todavía como astrofísico? Jubilado. Jubilado. ¿Pero trabajó aquí en Chile como astrofísico? Aquí. ¿Sí? Ya. ¿Cuántos años vive usted en Chile? 45 y medio. ¿45? ¿Y todavía no aprendió bien español? No. ¿Por qué? ¿Es muy difícil? Es muy difícil para mí. ¿Sí? Aquí tenemos una modelo gringa que... ¿Cómo se dice cuando sale nublada la foto? ¿Cómo era la cosa cuando la foto sale nublada? ¿Cómo era? Venga para acá, rápidamente. ¿Cómo se dice? No, yo dice malo. No, dice bueno. ¿Cómo se dice? Revolar, no, no, revolosos. Revolosos, ya bol. La foto cuando están no muy clara son revolosos. Revolosos. Seguen Sie mal. Ja, aber hübsches Mädel, ¿no? Verstand. ¿Quien Sie das von hier aussehen? ¿Quien Sie das von hier aussehen? Sie spricht Deutsch, das andere Mädel. Ja. Kommen Sie mal her, Fräulein. Sie sprechen Deutsch. Sprechen Sie bitte mit Ihnen. Ja, wir haben schon Deutsch gesprochen draus. Ja, nicht wahr? Dice que no puede por la edad. Ah. Ya, bueno. Vamos entonces a ver. Ahora vamos a ver. Ya, vamos a ver entonces rápidamente a qué parte del mundo se va. 300 dólares por América, 500 dólares por Europa. Vamos a ver. Ahí está girando, ahí está girando, ahí está girando con Don Ray, Ray Conniff, Ray Conniff y se va a Montefideo. Un aplauso para el señor Aizaya. Dos pasajes de Montefideo, de los poderosos Jumbo de Lan Chile. Ahí están los dos pasajes. 300 dólares. 300 dólares. La cámara Dix de Kodak dio un gran, gran aplauso por la simpatía de este caballero de 73 años. Recordar, decía un amigo mío, es vivir. En 40 años pasaron muchas personas por estas pantallas. Muchas de ellas nos dejaron todo su esfuerzo y su talento y se han ido. Nos dejaron. Seguramente más de algunos quizás vamos a olvidar. Pero en nuestra alma, en nuestro corazón, no olvidamos a nadie. Los tenemos en el recuerdo. Y aquellos que están en los escenarios, aquellos que se entregan a este trabajo, siempre están también en el recuerdo del aplauso. Para ustedes, que alguna vez nos dieron una mano, nos ayudaron, nos motivaron a seguir adelante, nos entregaron su talento, aquí va este aplauso. Gracias. 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 Gracias.